La soprano francesa Verónica Antonelli es uno de los muchos artistas de todo el mundo que están amenizando desde el balcón el confinamiento del vecindario. Antonelli lo hace a capela y en solitario. Otros, como la orquesta francesa L'Inattendue, son capaces de dar recitales gracias a la magia de internet. Su versión de la mítica canción YMCA, The People Village, está causando furor en las redes. Algunos DJs como Juan Diego Martínez se han lanzado a la arena del espectáculo vecinal, encendiendo y apagando un barrio entero de Buenos Aires al ritmo de su música. Un ambiente muy distinto logra con su trompeta este bombero brasileño subido a lo más alto de la escalera de socorro. Por voz y por escenario, el tenor italiano André Bocelli ha puesto el listón muy, muy alto con esta actuación en solitario en la Catedral del Duomo de Milán, que retransmitió en directo por YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!